Buenas tardes a todas, a todos, muchísimas gracias por atender nuevamente el llamado. Estaremos a conocer cuál es el panorama que prevalece relacionado al tema de coronavirus en San Luis Potosí y dependiendo del doctor Miguel, nuestro vocero técnico, si nos puede dar la información, por favor, y después daremos algunas consideraciones generales y pasaríamos a unas preguntas y respuestas. Con su permiso, secretaria, muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos actualizar con ustedes para que no perdamos de vista cuál es el panorama mundial, nacional y qué esperamos en nuestro estado también por efecto de lo que está pasando en esta epidemia. Pues la situación mundial actualizada al día de ayer en la noche, estamos hablando de que existen confirmados más de 142 mil casos, de 81 mil han sido identificados y acumulados en China, que tiene por cierto una disminución muy importante en el número de casos nuevos diarios. Aquí señalar muy relevante lo que hemos visto en las últimas tres semanas, que hay un incremento sostenido en el número nuevo de casos en varios países de Europa, en el centro de Europa principalmente, de tal manera que ya se han acumulado 61 mil 518 casos fuera de China. Eso es muy relevante porque la velocidad de la transmisión se ha incrementado en el último día a casi alrededor de 10 mil casos nuevos, de tal manera que en tres o cuatro días seguramente el número de casos nuevos y más los ya identificados fuera de China sobrepasarán lo que sucedió en China en los primeros dos meses de la epidemia. El número aproximado de defunciones es alrededor de 5 mil 400, continuamos con, de acuerdo a esta información oficial, con 3.8 casos de muertes, disculpen, defunciones por cada 100 enfermos y pues reiterar esta situación, es una enfermedad que se transmite de manera eficiente, de tal manera que al corte de ayer de la Organización Mundial de la Salud, 135 países incluyendo a China tienen transmisión de esta enfermedad o al menos un caso reportado, casos importados, de tal manera que se sigue extendiendo la presencia del coronavirus en todo el mundo. Con respecto a la situación nacional, voy a referirme al corte que se llevó a cabo que presentó la Secretaría de Salud Federal a través del subsecretario López-Gatell, señalar que a nivel nacional en el corte de ayer se mencionaron 41 casos, en la tabla oficial que también está publicada y que tienen ustedes acceso a ella misma a través de internet, se encuentra un caso de San Luis Potosí, esto simplemente por cuestiones de aclaración, recordemos que hemos podido identificar y dar a conocer a todos los medios de la población casos nuevos de nuestro Estado, estos casos importados, el viernes en la tarde y el sábado en la tarde, de tal manera que hemos coincidido con la fecha del momento en que corta la Secretaría de Salud Federal. Nuestro caso que publicamos el viernes en la tarde fue incluido ayer en la tarde-noche y el caso que publicamos ayer será incluido en la lista oficial, de tal manera que se estarán moviendo los números en ese sentido. Y bueno, entrando ya en detalle a lo que corresponde a nuestra entidad federativa, confirmarles que hasta este momento tenemos dos casos importados, que los estudios que se realizaron el día de hoy, que fueron tres pacientes sospechosos, resultaron negativos y voy a hacer un resumen de lo que ha sucedido desde febrero que empezamos a identificar casos sospechosos. Hasta la fecha hemos identificado 24 casos sospechosos, de los cuales 20 han sido descartados, dos casos confirmados, dos casos importados que dimos a conocer el viernes y el sábado y existen dos casos sospechosos que están en proceso de estudio. Por cierto, aclaro, es importante porque hay un trabajo coordinado de todo el sistema estatal de salud. Son dos casos sospechosos que fueron identificados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y seguramente en las próximas horas tendremos el resultado de estas dos personas. Y bueno, reiterar también el llamado que hemos hecho con respecto a las medidas básicas de prevención, recordarle a la población que esta es una enfermedad que se transmite de manera eficiente y que es clave la prevención para poder evitar el lavado de manos frecuente, preferentemente con agua y jabón, que dure, como lo señalaba ayer la Secretaría de Salud Federal, por lo menos 30 segundos. En caso de no contar con agua y jabón, se puede usar gel antibacterial con base a alcohol al 70% que es la presentación más común y la que se recomienda. Continuar con las medidas de prevención de enfermedades respiratorias, lo que es la etiqueta respiratoria, tapar nariz y boca, al toser o estornudar con el ángulo interno del codo y después también tener una higiene de manos, si se hace, si se puede utilizar un pañuelo desechable, que este sea desechado de inmediato. Evitar el saludo de mano, de abrazo, abrazos y besos, el contacto físico es muy importante como hemos insistido y en el sentido de que estamos todavía en la época de influenza que ha sido un año complicado para nuestra entidad en el caso de influenza y también lo que hemos señalado desde hace ya varias semanas, si una persona se encuentra enferma con un cuadro respiratorio agudo y no tiene antecedente de riesgo de viaje al extranjero, lo más probable es que se trate de influenza y le pedimos que acuda a una unidad médica para recibir un diagnóstico y un tratamiento que si es oportuno va a evitar complicaciones y delitos a su salud. Sería todo por el momento. Muchas gracias, secretaria. Le pediría por favor al comisionado de la Comisión Estatal de Protección Contrario de los Sanitarios. Se han empezado a hacer acciones muy específicas en espacios en donde hay pues una donde acude de manera masiva la gente y sí quisiéramos ser muy puntuales que se están atendiendo estos espacios también para que la población pueda estar tranquila y que estamos atendiendo este tipo de actividades. Buenas tardes a todos, con su permiso señor secretario. Informarles que se ha iniciado una serie de actividades coordinadas con la Subdirección de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud en el sentido de que se entenderán de una manera integral, creo que por ahí pudieran constatar, la difusión e implementación de medidas de protección en centros comerciales, en mercados, en centrales camioneras, sesionará el Consejo Constructivo Mixto, lo haremos en la Casa de Migrante, lo haremos de igual manera en centros de atención a adultos mayores o asilos con la finalidad de poder contribuir a disminuir los posibles riesgos que se pudieran encontrar. Haremos la parte regulatoria, el área de Portgris y el área de promoción, la parte de difusión de todas estas acciones que ya ustedes conocen y que son muy específicas para abonar a la disminución de estos riesgos. Ya como consideraciones finales, yo les comentaría que nos seguimos con dos casos confirmados, importados en San Luis Potosí, que se sigue con la búsqueda activa de pacientes sospechosos, pacientes sospechosos es aquel que va regresando al territorio mexicano y que ha estado en los países que tienen una transmisión local y sostenida, o aquella persona que ha tenido contacto con un paciente que ya fue confirmado como caso de coronavirus y que ha estado en contacto con esta persona. Estamos programando diferentes acciones, ya lo comentaba el comisionado, pero además también estamos por reunirnos con todas las cámaras industriales, también estamos ya en reuniones de trabajo y coordinación con el grupo aeroportuario de la terrestre Potosina para poder establecer acciones de información, orientación y estaremos también en estrecha coordinación con las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico para ir difundiendo las medidas que se vayan precisando conforme se vaya marcando a través del Comité de Seguridad y Salud Nacional. Comentarles que la línea 800-123-8888 está habilitada desde el día de ayer en la noche, se han recibido 67 llamadas para solicitud de información, para comentar que hay personas que han llegado sobre todo de España y que se están incorporando al tracto del Potosino para poder dar seguimiento por el área de epidemiología. En este caso son tres personas que ya tenemos nosotros identificadas, pero que aún así reportaron este ingreso a nuestro Estado. Quiero agradecer mucho, de verdad agradecer y reconocer a toda la sociedad potosina porque no se han recibido llamadas de broma, no se han recibido llamadas que no tengan que ver con el tema y mientras mantengamos este sentido de responsabilidad va a ser muy fácil el poder brindar la atención oportuna a través de esta línea a aquel que sí lo necesita. Ese es mi reconocimiento y ojalá podamos mantenernos con ese mismo sentido de solidaridad, de respeto y sobre todo de confianza en las autoridades y que sigamos utilizando de manera adecuada este número. Las necesidades apremiantes que estamos en este momento, pues bueno, emplear medios de comunicación masiva para difusión de información, que de verdad este tipo de acciones que ustedes realizan nos están ayudando mucho para poder informar a la población. Tenemos que seguir sensibilizando a toda la población para aplicar y mantener de forma efectiva las medidas de distanciamiento social. Y aquí también quisiera hacer un llamado muy específico y muy concreto. al momento de que se están cerrando actividades en otros países, hay mucho intercambio estudiantil y están regresando muchos alumnos a nuestro territorio potosino. La medida que se debe de establecer, y es un llamado a los padres de familia y a los propios estudiantes, es que en cuanto regresen a sus hogares, mantenerse durante 14 días en aislamiento voluntario, en casa, restringir por completo sus actividades sociales, sus visitas. Y en caso de que en estos 14 días desarrollen síntomas de inmediato comunicarse, ya sea a través de este número 800 o a través de los números que se han dado para la Secretaría de Salud, para poder hacer la visita y poder identificar si requiere una toma de muestra y cumple con las características para poder ser considerado como caso sospechoso. Este llamado es muy importante sobre todo para los padres de familia y por esta medida vamos a lograr primero una observación de todos aquellos que en un momento pudieran venir en un periodo de infuación y que no sean detectados a su ingreso y también el poder evitar que se pueda propagar en un momento dado que fueran positivos. Y bueno, vamos a seguir con nuestra capacitación a nuestro personal de salud y con la coordinación con todo el Comité de Seguridad de Salud. Eso sería de lo que tenemos, pasaremos a preguntas. Gracias, secretario. ¿Qué tal? 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 No, aquí es importante comentar lo que ayer recalcaba el señor gobernador, es potestad de los presidentes municipales. Hice un llamado muy concreto a que pudieran revisar y determinar qué acciones pudieran establecer. Tenemos aquí efectivamente el comunicado del señor presidente, él tiene toda la facultad para poder establecer estas acciones y por eso la reunión que vamos a sostener el día martes con todas las cámaras empresariales para poder establecer acciones en conjunto. Entonces, es una facultad de potestad que se está derivando a la autoridad y que lo está coordinando con la Secretaría General de Gobierno. Como lo comentaba el día de ayer el Instituto del Estado, el día de mañana estará presentado ya todo un plan de acciones que se está preparando. En este caso la educación ya tiene una línea muy concreta y se establecerán el resto de las líneas también para poder llevar a cabo todas las acciones en conjunto y en coordinación. Pero hice un llamado muy concreto a las autoridades municipales de que valoraran cuáles eran todos aquellos eventos que se tenían y que si se consideraba un aislamiento preventivo, preventivo, que lo pudieran aplicar. En este momento, como han observado, en la nacional se ha incrementado el número de casos confirmados, por lo que ya he comentado que hay mucha gente que está regresando de diferentes acciones académicas, de comercio, negocios o inclusive de capacitación, y esto ha incrementado el número de casos a nivel nacional. Entonces sí será importante que establezcamos en este momento esta medida de una restricción de eventos sociales para poder evitar que se pueda dispersar en un momento de una situación de contagio. Secretaria, estos dos casos que se encuentran en el proceso de estudio y que seguramente darán a conocer los resultados en las próximas horas, ¿tuvieron relación con el primer caso que ustedes confirmaron el pasado viernes por la noche? No, no, no están relacionados. Solamente de los que estaban relacionados y que comentábamos que le han sido de inicio 17 y después se sumaron 6 más, solamente uno salió positivo y fue el segundo caso, pero no están relacionados. Y tenía una tercera… Sí, quería preguntarle, de todos estos casos que comenta, ya me voy a preguntar en otra ocasión, de este listado o posible listado de lo que esté comentando de los estudiantes que estén retornando, ¿ya lo tienen y cómo van a estar, digamos, dando esa recepción, no sé, con el aeropuerto? Y también preguntarle de las pruebas que tienen, o bueno, que van a adquirir cómo va ese proceso de trámite para que ya se las entregue, por favor. Sí, estamos teniendo contacto con las autoridades académicas para que nos den la relación, sobre todo de esos estudiantes de intercambio, pero no solamente están regresando o retornando al territorio potosino por cuestiones de intercambio estudiantil. Entonces, esta parte es la forma más, puedo decir, cerrada de poder obtener información, pero también hay otras acciones, turismo, negocios, capacitación, por eso también el llamado al resto de la población que está regresando y ya estamos en coordinación con las autoridades académicas para que nos puedan dar sus relaciones y también, por ejemplo, Seguridad Pública, que tenía, en eventos capacitándose en Estados Unidos, nos notificaron que regresaban al territorio potosino, de inmediato se platicó con ellos y en este momento están en un aislamiento voluntario por 14 días. Entonces, sí estamos haciendo este tipo de colaboración, pero hay también otras acciones que se realizan fuera del estado y que se está retornando y es el llamado a todas estas personas que puedan tomar ese tipo de medidas. En cuanto a las pruebas, en ese momento ya tenemos suficientes, para la siguiente semana ya estaremos ampliando este esto que habíamos comentado. Y uno de los acuerdos que tomamos el día de hoy precisamente en esta reunión del Comité de Seguridad y Salud fue el que todos los laboratorios particulares, o inclusive el que tiene la universidad, puede sumarse como auxiliar del laboratorio estatal cumpliendo una condición, que sean validados por el INDRE. Este es el órgano rector de los laboratorios a nivel nacional y hay que cubrir ciertas condiciones para poder tener una prueba que sea altamente eficiente en la detección del virus y está comisionado, que es el que va a estar en contacto y en coordinación con ellos para que puedan cumplir con todas estas características y puedan sumarse también en apoyo a esta red de laboratorios. Aunque en este momento es suficiente con el laboratorio estatal, sin embargo tenemos que ir previendo varios escenarios y ante la posibilidad de que se pudieran sumar, cumpliendo el que estén autorizados por el INDRE, por supuesto que será bienvenida y que se puedan sumar a esta red de laboratorios. ¿Esa acreditación cuánto tarda para que se pueda? Depende de que el laboratorio cumpla con lo que solicite y como es una prueba muy específica que requiere equipos especializados y que deben de estar calibrados, deben de tener todo un proceso de acciones de mantenimiento preventivo y que las pruebas también sean las que están validadas por el INDRE, en cuanto cumplan con esos requisitos, de inmediato pueden obtenerlo y no tienen que esperarse a más tiempo. Pueden empezar desde el día de mañana mismo a tener todo lo que solicitan y si cumplen de inmediato el INDRE, otorga este reconocimiento como laboratorio auxiliar. Sí. Sí, muy buena tarde doctora. Ya el ayuntamiento, como bien lo comentó el compañero, anunció la suspensión de la agenda municipal. La Liga MX anunció la suspensión del torneo de fútbol, pero pareciera que en San Luis Potosí en algunos ayuntamientos no están en esa dinámica. Hoy tenemos reportes que la media luna estaba atiborrada de gente. No queremos saber si realmente hay ese compromiso de algunos alcaldes para las acciones que Secretaría de Salud esté emprendiendo, porque pareciera que no les cae el 20, que no entienden la gravedad del asunto y que no quisieran o que no han tomado algunas acciones. Viene la Semana Santa, quisiéramos saber si se va a suspender la procesión del silencio de las actividades en congregación masiva y pues no sé si ese llamado no lo están escuchando algunos alcaldes en San Luis. Sí, hay que recordar que estas recomendaciones, y quiero volverlo a repetir y dejarlo en un claro, son recomendaciones que está emitiendo la Secretaría de Salud Federal y que estamos nosotros replicando en el Estado. Salieron el día de ayer, por la tarde, noche. Y hoy mismo se empezaba, bueno desde la noche empezó el secretario de gobierno a trabajar con los alcaldes, esto seguramente en estos días se tendría que estar concluyendo qué acciones va a determinar la autoridad municipal. Ya se han suspendido ya varios conciertos, varios eventos, y ya han salido varios municipios a dar la información, pero todo esto se va a dar en estos días, hay que hacer toda una serie de acciones, y el día de mañana se estará presentando todo el plan de contingencia que se está elaborando y será directamente el señor Borrado quien estará dando esta presentación de acciones, y la coordinación con los presidentes municipales va a ser fundamental, yo creo que ninguno de ellos estará dispuesto a no participar en estas acciones de prevención, y el llamado es que se revisa, que se valide muy bien, y en este momento nuevamente estamos en una fase de recomendación, no estamos en una fase en donde ya tiene que entrar la autoridad a determinar que se suspende por completo, es un llamado muy atento a que podemos evitar el contagio y llegar a un escenario dos, el cual todavía no tenemos, un escenario dos es cuando hay una transmisión local, todavía no tenemos casos en San Luis Potosí ni en el territorio mexicano de ya una parte local que se esté dando ya de entre pacientes que no han viajado o han tenido contacto con un caso positivo, entonces todavía no hemos pasado a este escenario, ¿qué estamos haciendo en este momento? Evitar pasar a ese escenario precisamente, por eso las recomendaciones que se están emitiendo, que se están haciendo de común acuerdo, pero en un momento dado que pasamos a un escenario diferente en donde ya hubiera una transmisión local, consistente como en otros países, pues ya no será una cuestión de acuerdo, ya tendrá que establecerse una situación muy específica de control y ya estar especificando qué acciones de aislamiento social se tendrán que establecer. Entonces en este momento son acciones preventivas y tendrán que ser de coordinación y de mucha concertación. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, parte de la pregunta que hizo mi compañera ahorita, ¿dónde en la zona huasteca, zona tijano, zona media, en la capital potosina, si pudiera decirle a nuestra gente, ¿dónde pueden acudir con ustedes para poder tener más respuesta? Si hay algunas personas que tienen estos síntomas, acudir con ustedes. a través de las diferentes regiones, a través de la jurisdicción sanitaria o de sus unidades en las que les corresponde. Doctora, buenas tardes. Yo veo, claro, hay mucho interés por parte del gobierno del estado por la prevención, por todo lo que están haciendo. Sin embargo, yo sé, yo siento, se sabe, que es la federación la que no quiere que se suspendan eventos masivos hasta que ellos digan. Pero el gobierno del estado, como estado libre y soberano, es mi pensamiento, debería tener la facultad, el derecho y el deber de decir qué cosas se suspenden porque está en su territorio, está en su tierra, y por eso es un estado libre y soberano. Yo entiendo, tienen que hacer caso de lo que diga la federación, pero el evento que va a reunir más personas, el que yo comentaba, la procesión del silencio, me confirmaron hoy, más de 150 mil personas, se calcula que lo van a ver, y muchos extranjeros. Entonces, ¿qué necesidad, doctora, de llegar a lo que está ahora Italia? Para decir, no, hasta la segunda fase. Doctora, se puede, es mi pensamiento, se puede prevenir desde ahora. Creo que se puede prevenir desde antes, pero si con eso se contradice la federación y pueden ustedes tener problemas, pues lo entiendo. Yo creo que aquí es muy importante, y yo retomo las palabras que decía ayer el señor gobernador. Son eventos que se dan en el municipio, son acciones que se están trabajando en el municipio, de ahí que el posicionamiento que se ha dado hoy precisamente el presidente de la capital es muy concreto, y yo creo que en ese sentido de eventos masivos ya se está dando también una posición muy específica del nivel federal, que son más de 5 mil personas que se pudieran conjuntar y tener que valorar la suspensión de los mismos. Todas estas actividades, nuevamente, se estarán dando a conocer el día de mañana a través directamente del Ejecutivo del Estado, que ya ha estado trabajando en mucha concertación con los presidentes municipales, y si ustedes han observado y han salido algunos eventos importantes como es la Feria de la Enchilada, porque ya también se comentó que se suspende, ya se saca un comunicado oficial por parte del presidente municipal de San Luis Potosí, de qué acciones van a estar realizando, y yo creo que en su momento, pues el mismo presidente saldrá a comentar relacionado a estos eventos, y se tienen que tomar en consideración también otros actores. Por eso es la Secretaría General de Gobierno quien está haciendo esta concertación. Nosotros estamos dando este panorama y estamos dando toda la parte técnica para la toma de decisiones y la concertación de acciones entre los actores que se deben de coordinar, que en este caso las está comandando la Secretaría General de Gobierno, y sin lugar a dudas estamos ya teniendo las primeras respuestas de los presidentes municipales. Doctora, buenas tardes. Preguntarle sobre los estudiantes, específicamente porque hay muchas dudas. Primero, si tienen el número de estudiantes potosinos que están en el extranjero y que han solicitado regresar a San Luis Potosí. Y la segunda pregunta es sobre el mismo tema, la catorcena, ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué hay dudas de la gente que está llegando del extranjero? ¿O a dónde deben acudir para que les digan qué deben de hacer? Estar aislados obviamente, pero no entrar en contacto con la familia. ¿O cuáles son las medidas específicas para estas catorcenas? Sí, hay que recordar que los que están regresando y no tienen sintomatología, son gente que se considera sana. Este periodo de observación, que así está ubicado de observación y de petición que puedan restringir sus actividades sociales porque ni siquiera es un aislamiento que se esté dictando porque no lo ameritaría en razón de que no tienen síntomas, es precisamente para evitar este periodo de incubación de 14 días que se podría dar para que desarrollen síntomas una vez que han regresado a sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos? Es muy concreto. Desde el momento en que tú regresas a tu hogar, quedarte en tu casa, evitar visitas, puedes tener contacto con tu familia, no hay ningún problema. Únicamente se desarrolla síntomas, fiebre principalmente, fiebre, tos, excluimiento nasal, malestar general, de inmediato solicitar la atención médica para poder determinar si es una situación de cronomismo o puede ser cualquier otra cosa. Hemos contado, sigue circulando influenza, las pruebas que nos han salido positivas en todos estos sospechosos, llevamos tres confirmados de influenza B y que tenían sintomatología. Entonces, de inmediato acudir a solicitar la atención médica y esta parte de la manera voluntaria de los 14 días es para poder vigilar que no desarrollen síntomas y estar en observación. No hay ninguna restricción para que puedan estar en casa, lo que sí es evitar visitas, evitar saludar de mano o beso y tener cierta distancia dentro de la misma casa, que no hay mayor problema porque son personas sanas, que únicamente tenemos en observación porque están regresando de lugares en donde hay una transmisión sostenida de esos países. El número exacto de estudiantes no lo tenemos, hay diferentes momentos en los que están regresando, hasta el momento tenemos identificados 40 que ya nos han dado fechas específicas que van regresando y que también nosotros tenemos identificado de dónde son, a dónde están llegando y los estamos tomando por grupos para que tomen conciencia y aquí nuevamente agradecer que sí han entendido muy bien cuál es el riesgo que representa el llegar y salir a saludar a todos los amigos porque no nos han visto durante el tiempo que estuvieron en otro país y que si nos esperan 14 días no pasa nada. Puede ser vía virtual, puede ser a través de los diferentes medios tecnológicos que además los usan muy bien ahora los jóvenes y 14 días de estar en casa pues va a marcar una diferencia importante en caso de que llegara a desarrollar alguna sintomatología. De esos 40, ¿saben cuántos son de Europa? La mayoría, la mayoría vienen de Europa y generalmente los que vienen de Estados Unidos la mayoría son por cuestión de intercambio ya sea de negocios o de capacitación y la minoría han sido de estudiantes. Doctora, el subsecretario Bópez Gardel ha dicho que se pasará a una segunda etapa que era llamado contagio comunitario. Esto aproximadamente, según el subsecretario, será posterior al 20-21 de marzo, que es cuando se inicia el periodo adelantado de vacaciones. Ya hay universidades como la de Querétaro, la de Salud Potosí, la de Veracruz, la de Oaxaca, viendo los oficios en donde habrá vacaciones a partir del 21. El mandar a estos jóvenes a la calle a vacacionar, así como niños de primaria, de perprimaria, pero sobre todo secundaria y preparatoria, no es mandarlos a una contaminación a la calle. Ya hay experiencia en Italia en donde se suspendieron clases y bueno, los jóvenes por su naturaleza, pues se fueron a divertir y no se divierte el solo, sino en grupo. Se tiene previsto algo en ese sentido. Y segundo, no es preocupante la minimización que hasta el día de ayer aún hacía el señor presidente de la República de esta epidemia. Y tercero, puede ser anecdótico, pero le está llamando a la protección, porque está sucediendo en el mundo occidental la compra desmesurada de papel sanitario. Gracias. Sí, le voy a contestar primero su última pregunta. Hemos hecho un llamado muy serio a toda la sociedad de evitar estas compras de pánico, de evitar este tipo de compras en donde los mercados a mayor oferta y demanda, los precios fluctúan de manera importante. Las medidas de prevención son muy básicas y hemos dado una discusión importante de esto y el lavado de manos con agua y jabón y limpiar las superficies con agua y jabón y el agua aclorada, que es un litro de agua con 10 mililitros de cloro es más que suficiente para poder matar el virus y poder evitar que se contagie. Y aquí el llamado es a esa parte de ser un poco más conscientes y de evitar estas compras de pánico. No hay una razón específica para realizarlo toda vez que no estamos todavía en un escenario donde va a haber un aislamiento social tácito, contundente. En este momento solamente se van a hacer algún tipo de restricciones. Entonces sí es nuevamente muy importante su pregunta y el llamado a la población sigue siendo evitar estas compras de pánico y estar muy atentos a las instrucciones que se están dando todos los días por la autoridad sanitaria. Relacionado a lo comentado del presidente, yo creo que está dando una situación de dejar que se den estos escenarios. Nosotros seremos muy respetuosos, como se ha comentado, de lo que se está emitiendo. Sin embargo, el Comité de Seguridad y Salud de San Luis Potosí ha adelantado algunas acciones porque las consideramos convenientes. Antes de que se emitiera, por ejemplo, el Salud de Magno y Beso, nosotros ya lo estábamos promoviendo. El empezar con la capacitación a los maestros para los filtros escolares también ya lo estábamos promoviendo. En San Luis Potosí tuvimos la experiencia muy clara de influencia y eso nos da la posibilidad de poder tener un conocimiento de qué tenemos que estar haciendo. Vamos a empezar a intervenir mercados, vamos a empezar a intervenir acciones muy concretas en eventos masivos. Entonces, creo que aquí el llamado es sí a la calma, pero también a la atención de las medidas que debe de hacer la población, que sería lo más importante. Y en cuanto a los escenarios, yo creo que aquí también es oportuno recordar que seguimos en un escenario en donde estamos en casos importados. Cuando ya hay una transmisión local, será cuando se tenga un escenario 2 o lo que sea la parte comunitaria y no queremos que en esa fase se nos vaya a disparar la curva como en otros países, por eso estas medidas. Y algo que usted dice es muy importante y eso es llamado a todos los padres de familia y comentar que no es un periodo de ampliación de vacaciones. No es para estar de vacaciones y efectivamente el hacer actividades sociales. Se tomó esta decisión para poder tener un aislamiento preventivo y el poder estar en casa. Entonces, los padres de familia, los cuidadores que tendrán que estar pendientes, sobre todo los escolares, pues deberán de estar pensando en acciones lúdicas dentro del hogar, deberán de estar pensando en cómo vamos a estar haciendo actividades para evitar que salgan nuestros niños o evitar salir a los diferentes parajes, como se ha estado comentando, porque se está estableciendo esta medida como una acción preventiva para que no pasemos a una fase de una transmisión local rápida y que la curva de contagio se eleve de manera tan consumente como en otros países. Esa es la experiencia que se ha dado en los otros países y por eso estas medidas que se están aplicando al momento que se está observando un incremento de casos importados.